1, 2, 3... La altura sin prejuicios, jugando sin prisa el sexto sentir. A jugar y a correr, a no dejarse sorprender por la depresión fatal. Reacción todos los días, el duro y sano y yugo, patrón y empleado, somos uno. Si no es placentero, es absurdo cero para mí, para vos, para ellos no voló. Mi sistema no falla, hecho de prueba y error, nunca te distraigan la meditación. A ganar y a correr, a no dejarse sorprender por la depresión fatal. Lo que das recipis, como el bueno del colibrí, adelante y para atrás. ¡Guau! Acción todos los días. Un juego muy serio, a veces termina en el cementer. Todos los días. Acción todos los días. Acción todos los días. Acción todos los días. La vida es un juego. Los dos equipos están dentro nuestro. Acción todos los días. Y los dos equipos están dentro nuestro. Amén.